En Atlántida, comunidades que están incomunicadas, preste atención a estos lugares y vamos a habilitar planta telefónica también para que las personas nos dé a conocer los lugares también, que es importante hablar con ellos. Una si hay asistencia, que están haciendo si les han habilitado algún tipo de albergue para poder pasar la noche, porque estas personas obviamente no van a poder dormir ahí. Y que nos reporten también, Mariela, a través de las redes sociales si han sido afectados o en qué sectores han sido afectados por la lluvia. Así es. Y además de la afectación, Lucía, recordemos que como la tierra está mojada y el terreno es frágil, se puede venir todo eso y puede causar una tragedia mayor. Rodera Costa nos dice que también en Olanchito hay lugares incomunicados y en este caso es el sector de Juncal. El sector de Juncal, mire árboles que son enormes, están tapados prácticamente, están tapados. Vamos con usted, Rodera Costa, mire impresionantes imágenes, Roder. Vamos a esta hora, 6 con 38 minutos. Bien, muchas gracias compañeros televidentes de HCH Televisión Digital. Desde la ciudad de Olanchito le presentamos a ustedes las noticias de mayor importancia. A raíz de las lluvias ya varios sectores han quedado incomunicados. Precisamente a nuestra espalda está lo que es la plancha del río Uchapa. Esta que conduce del municipio de Olanchito hacia lo que es la margen izquierda de la comunidad de Juncal. Preocupados los habitantes han quedado incomunicados. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Oscar Espinosa. Don Oscar, ¿preocupados con esta situación de estas lluvias ya que han quedado nuevamente incomunicados por este sector? Sí, bastante porque estamos incomunicados. Ya para Chaparral no hay paso por aquí, sino que hay paso pero por el otro lado. Hay que dar vuelta por el otro sector. Sí, por el otro sector de la carretera. Ya por aquí no hay paso, ni para allá ni para acá. ¿Cuántas comunidades aledañas se quedan incomunicadas al no haber paso por este sector? Hablamos de mucha, Chaparral, Jícaro, Juncal, La Pimienta, Terrero, Carvajales, todo eso. O sea, la margen izquierda está al ir al otro pavimento. Y es preocupante porque vemos que hay cualquier cantidad de personas que andan alrededor del río. Aquí debería de estar el cuerpo de bomberos, Roja, Copeco o alguien. Sí, cualquiera de ellos, porque la verdad es que las cosas que andan de muchachos que son un poco ignorantes, tirándose, de repente se caen del puente para abajo, son unos menos. Hace poco cayó un perro y se ahogó. Se ahogó, ¿verdad? Se ahogó. Sí, por eso es de suma importancia. Podemos ver el caudal de agua que es totalmente fuerte. Sí, como se dice, debería estar cualquiera. Copeco, Cruz Roja o uno de los de la Muni también encargado aquí para estar evitando el paso del puente porque hay agua por encima. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Oscar Espinosa. Muchas gracias. Por acá está otro de los jóvenes que ha estado y que ha estado preocupado que los niños no pasen para este sector porque el caudal de agua es mucha y es fuerte la creciente. ¿Ustedes han estado aquí como habitantes de esta zona monitoreando? No, pues sí, Roder. Aquí hemos estado vigilando porque también tú sabes que hay que estar pendiente de este río porque este río es demasiado peligroso y además, como tú dices, la gente y los jóvenes no hacen caso y tú puedes ver, mira, deberían estar los bomberos, Cruz Roja, los que hacen ese trabajo porque es peligroso. Aunque hay que decir que también los bomberos tienen otras cosas que hacer porque al parecer en otros sectores anduvieron rescatando otras personas, pero hay más instituciones acá que pueden estar al pendiente. Sí, claro, como dijo el compañero aquí, puede venir alguien de la municipalidad para que estos jóvenes no se pasen, para que eviten que haya un fracaso feo porque esto está demasiado peligroso aquí. Ahora, ¿les preocupa por qué? Aquí donde nosotros estamos es la plancha, pero donde termina para ya llegar al sector de la margen izquierda prácticamente es de tierra. Esto ha labrado y ha dejado incomunicado este sector. Sí, aquí no hay paso, aquí hay un gran hueco y si sigue así a este lado donde estamos va a haber un hueco más tarde porque aquí se labra y las cabeceras del puente se quedan hechas pastas y no hay pasada aquí. ¿Cuál es el nombre? Carlos Bustío. Muchas gracias, Carlos Bustío. Esta es la información que nosotros damos a conocer desde la ciudad de Olanchito. Ya entonces, con esto serían dos lugares, estamos hablando de lo que es el sector del Cayo que ha quedado incomunicado y precisamente la margen izquierda, Olanchito, hacia la comunidad del Joncal. Si ustedes pueden observar, televidentes de este medio de comunicación, este río hace unos cuatro o cinco días no tenía agua, pero a raíz de las lluvias, pues ya ha pasado lo que es esta plancha y ha dejado incomunicado este sector. Esta es la información que manejamos nosotros como medio de comunicación desde la ciudad de Olanchito. Estaremos al pendiente de cualquier información que se nos brinde a través de nuestros números telefónicos acá en el sector. José Fuentes, Rueda de la Costa, HCH Televisión Digital.